Un informe del Banco Mundial publicado este viernes revela que Centroamérica crecerá este 2018 un 2.8%, por debajo del 3.7% del 2017, en parte debido a la crisis que desde abril de este año vive Nicaragua y que se reflejará en una contracción económica del 3.8%. El informe señala que Panamá aparece nuevamente liderando la región con un crecimiento del Producto Interno Bruto del 4.5%, seguida de Honduras con un 3.6%, El Salvador con un 2.8%, Costa Rica con un 2.7%, Guatemala con un 2.6% y Belice con un 1.5%. El único punto rojo en la tabla de proyecciones es Nicaragua con una caída del Producto Interno Bruto del 3.8% este 2018, comportamiento que se mantendrá el 2019.